Música Pa'lota es ese de un pobo guamo apie a la severia Kakapo kuale te ame na hoyo tono Non rien nara y a kong Pa'lota es ese de un pobo guamo apie a la severia Esto, i me voy non mou voy rien me Esto, i me voy como y voy rien me Esto, i me voy lo que jen es voy rien me ¿Qué pasa si Ouralo despierres? Si Iis Ito Napierre Si Iis Ito Napierre Si Iis Ito Napierre Si la forma igual a nosotros ¿Qué pasa si Ouraloeps? Un Domingo y nosывают MeBoxions pared Un Domingo y nos pistoletes Cue' ciencia En Wylia Tu me preguntas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!